¿Estaremos entrando a la era del podcast? La verdad que no lo sé. Lo único que sé es que me fascina hacerlo. Lo único que sé es que me fascina estar atrás de cámaras, enfrente de cámaras, atrás del micrófono, delante del micrófono. Me fascina. Me fascina el formato. Me fascina todo lo que puedes sacar de un podcast. O sea, es impresionante. Es impresionante porque al transmitirlo, lo transmito con tanta confianza porque creo demasiado en el formato. Y al final un podcast, claro, puede ser un hobby, como puede ser un arma de mercadeo, como puede ser un arma comercial gigantesca, como puede ser un arma de branding excelente. Me ha pasado mucho de que, ah, sí, Pablo, qué bonito, me fascina tu hobby, pero, pero, ¿cómo vas a vivir de él? O, ¿para qué sirve un podcast? Primero que todo, no tienes que vivir de él. O sea, de pequeño jugabas, ¿no? Jugabas con una pelota, armabas rompecabezas, jugabas videojuegos. Era un hobby y lo amabas hacer. Pues es algo así, similar a lo que yo tengo con los podcasts. Me fascina escucharlos, me fascina consumirlos y me fascina hacerlos. Pero si hablamos un poquito de cómo le puede funcionar a una empresa, a una marca, podemos hablar de, no sé, hablemosle a los gerentes de mercadeo. Un gerente de mercadeo espera tener contenido de valor, ¿no? Un gerente de mercadeo espera crear leads del contenido que se haga de su empresa, de su marca o de sus empleados o de sus productos. Pues al final, lo que hace el podcast es que se vuelve una fábrica de contenido. Digamos que tienes 10 horas de video y audio. Incluyámosle video, que no solo sea audio, metámosle video para que le podamos sacar más. Cuando le metemos video y audio, hablemos que tenemos una hora, agarramos esa hora y la desmenuzamos. Si le extraemos el audio, pues tenemos un podcast. Si lo dejamos como audio y video, pues tenemos un show o una entrevista que lo puedes tener en YouTube. Si lo cortas, pues puedes sacar clips que se vuelven reels, que se vuelven shorts, que se pueden volver este contenido micro, micro lamentablemente es lo que ahora la gente consume. Yo soy de contenido macro, a mí me gusta el contenido de larga duración, pero igual, de ahí sacas clips y lo puedes tirar a TikTok, a Instagram, a Facebook, donde tú quieras. Agarras fotos, agarras screens de los videos y tienes fotos, los puedes volver posts. Agarras frases de la gran charla que se dieron, o de la intro, o de la outro, y tienes más posts. Y así puedes ir creando para múltiples plataformas. O sea, al final, este formato de podcast lo puedes utilizar para múltiples plataformas de redes sociales, inclusive hasta para newsletters, para email marketing también. Luego, siempre está el área comercial, ¿no? Ah, bueno, y se volvió a decirles, pues, a la hora de estar posteando todo este contenido en redes, en LinkedIn sobre todo, o en email marketing, pues capturas leads. Y muchos de ellos son leads calificados. Bueno, todos sabemos que cuando empiezas a crear leads, se crea un volumen, tiras una gran red, y no todos son calificados, pero uno sí. Lo cual se vuelve un buen arma. Y luego siempre está el área de mercadeo, ¿no? No, no, perdón, el área comercial, el área de mercadeo, es lo que acabamos de hablar. El área comercial, a los comerciales, yo soy totalmente comercial. Y para mí, para mí, Pablo, me fascinaría que mi empresa hiciera un podcast. O sea, si estoy trabajando yo para una empresa, y soy el comercial de esa empresa, me dicen, mira, Pablo, ahora vamos a tener un podcast, invita a Pablo a tus 10 posibles clientes, invita a tus 10 posibles proveedores a charlar contigo. ¿Qué mejor gente? ¿Qué mejor eso para romper el hielo? ¿Qué mejor eso para crear una relación con este posible cliente? Y ya después de la grabación, pues se vuelven amigos. Ya después de esta grabación, puedes empezar a crear esa venta. Y si no te salió a la venta, pues te ganaste un amigo. No está de más. No está de más para nada. Una persona siempre te va a aceptar antes un café, o ir a charlar a un podcast, o un almuerzo, antes que una reunión comercial. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Bueno, a veces en estas reuniones, se une la chica o el chico de relaciones públicas o de branding, porque le interesa qué es este concepto, cuál es el gran concepto del podcast. Y al final lo que viene a ser un podcast, es que también viene a humanizar la marca. Le viene a decir a la audiencia, a la audiencia de qué habla su marca, cómo se comporta, cuáles son sus valores, cómo se transmite. Porque estamos acostumbrados ahora, con tanta contaminación visual, a ver marcas por doquier, colores por doquier, fonts por doquier, y nos cuesta conectar. Es la verdad. Nos cuesta muchísimo conectar. Pues, dicen que la ola y la tendencia, viene de Estados Unidos, México, Centroamérica, y bueno, en Sudamérica, y hasta en Argentina, he visto, en Argentina, en Argentina, he visto muy buenos podcasts. Pues tal vez algo está, ¿y qué queda en medio? Centroamérica. Así que amarrense, porque los podcasts, están en camino. ¡Órale! 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 ¡Órale!